Yo amo internet porque me da la posibilidad de comunicarme con mis seres queridos. Ellos viven en Cali y desde que tengo internet puedo hablar con mi mamá permanentemente y con mis hermanos. También me da la posibilidad de tener acceso a muchos conocimientos. Entre ellos estoy haciendo una nueva carrera en México y me permite conectarme con la Universidad de México, hacer mis tareas y cuando voy presencialmente también conectarme con Colombia. Pero no solamente lo quiero decir yo, tengo unos beneficiarios en la vereda Dicho de Nobsa Boyacá que se van a comunicar con ustedes y que les van a contar por qué ellos también aman internet. Soy Ana Lucía Rosales, directora de Infraestructura del Ministerio TIC. Hola, desde el Dios Coño Digital ubicado en la vereda Dicho, municipio de Nobsa Boyacá, los usuarios nos cuentan por qué aman internet. Yo amo internet porque a través de ella he aprendido muchas cosas, a través de las economías y me ha servido mucho porque puedo sacar las citas médicas y tener que ir a la ciudad, hacer esas citas interminables, allá esas filas y ya con mi edad que tengo ya no estoy para ver esas cosas. También haber averiguado en las páginas muchos remedios caseros y también de plantas que tenemos en nuestras casas y averiguo también las enfermedades, sus causas y sus curaciones. Desde que llegó el kiosco Vive Digital acá, a esta vereda he montado un cambio social. He visto cómo mi comunidad puede tener acceso a diferentes conocimientos, por eso hay personas que vienen al internet a capacitarse en manualidades. Yo amo internet.